Tengo, tengo, tengo el corazón Ramón, amada, juventud, amigo Quiero que vengas pronto cariño mío Y adeña feliz, ay, feliz Quiero tenerte y no perderte Quiero soñar contigo, niña Porque me tienes medio loco Llorando por la esquina A mí me va su forma de amar Tengo, tengo, tengo el corazón El corazón, el corazón Tengo, tengo, tengo el corazón Loquito de amor Loquito de amor Esa muchacha morena Es mi ilusión Ay, su amor Cuando pasa por mi calle Esa hita la morena Va provocando a los hombres El baile de su cadera A mí me va su forma de amar Tengo, tengo, tengo el corazón El corazón, el corazón Tengo, tengo, tengo el corazón Loquito de amor Loquito de amor Esa muchacha morena En mi ilusión Ay, su amor Tengo, tengo corazón Tengo, tengo corazón Tengo, tengo corazón Yo deseo su cuerpo Ella es el fuego que me quema Agua limpia, pura cristalina Que me lleva como el viento A mí me va su forma de amar Tengo, tengo, tengo el corazón El corazón El corazón Tengo, tengo, tengo el corazón Loquito de amor Loquito de amor Esa muchacha morena Es mi ilusión Ay, su amor Tengo, 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 tengo el corazón Tengo, tengo, tengo el corazón Tengo, tengo, tengo el corazón Loquito de amor Loquito de amor Esa muchacha morena Es mi ilusión Es mi ilusión Es mi ilusión Ay, su amor Tengo, tengo, tengo el corazón Corazón, corazón Tengo, tengo, tengo el corazón Loquito de amor Loquito de amor Esa muchacha morena Es mi ilusión Ay, su amor